Fue un día de innovación y creatividad para decenas de estudiantes de diferentes colegios de Bogotá. Con las instalaciones de la institución educativa, Nuestra Señora del Buen Consejo desfilaron diferentes creaciones. Esta es nuestra segunda maratón de robótica. Realmente he tenido una gran acogida por parte de los colegios participantes. Es una jornada que se caracteriza por colocar en práctica los conocimientos de los estudiantes, que es una forma importante pedagógica para reforzar conocimientos. Hola, Ana María. ¿De qué curso eres? Noveno. ¿Qué están haciendo? Un barco. ¿Para qué van con estos cauchos de acá? ¿Y dónde lo van a probar? Ahorita en la piscina de agua que está ahí. Ingeniosos carros y barcos controlados por estos pequeños genios compitieron entre sí por el premio al mejor diseño y rendimiento. El Politécnico Gran Colombiano premió con becas para estudios superiores a los ganadores. Queremos agradecer al Politécnico Gran Colombiano por todo el apoyo, por los premios que nos ha otorgado para la maratón y la idea es seguirlos invitando para todas las actividades del colegio. Con el apoyo de nuestra institución, un día tradicional de colegio se convierte en una gran jornada para planear, construir y trabajar en equipo. Todo con el objetivo de incentivar las buenas ideas y edificar el futuro de los grandes profesionales desde la infancia. Gracias. 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 Gracias.